Así, chum, 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 aquí ya estamos extendiendo Bueno, pues seguimos aquí, ya esperamos un momento para que nos enseñe Vamos a ponerlo de parte A partir, a partir Porque más grande así, a partir Ya quedó bien, que preciosa Está preciosa Así que ya la voy a guardar Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Les doy las buenas tardes El día de hoy, vamos a hacer algo especial con mi hija Este, ella me va a maquillar Yo no me maquillo normalmente la cara Esto es lo que yo me hago nada más Entonces, esto es algo nuevo para las dos Vamos a ver cómo queda Yo espero que bien ¿Ella está lista? ¿Está lista? Ya Bueno, las dos estamos listas Vamos a comenzar y ojalá que quede bien Y pues, ahorita les enseñamos el resultado final No se vayan So, listos Yo no soy experta de maquillaje So, yo Es lo que yo he estado viendo videos Yo busco cosas Y digo, ok Casi todas tienen como una base Esto no es una base Solo es como una cosita que me echo yo antes de pintarme Porque siento que me refresca la cara y todo Primero me lavo mi cara bien Ya después me echo esto Es diferente para cada quien A ver cómo Perdón, eh Somos inexpertas Estamos aprendiendo en esto Yo no le toco la cara a mi mamá muy seguido Entonces, esto es extraño para mí A ver Mi mamá Mi mamá me ama Mi mamá Ahí está Ahí está So, listos So, ese fue su Su de este Pues aquí están mis cositas Ahí está Todos mis maquillajes Todo está bien desorganizado Pero tiene su organización En su locura Ella sabe Yo sé dónde está todo So Estamos aquí En el piso Sí Y vamos a empezar aquí con estas cositas Que son así de la fundación De mis cositas Échale So Esto sí es la base Yo confío mucho en Elf En esta marca Porque Mi nombre es Emily Lobera Y Flores Entonces aquí me Es mi marca Es para mí Entonces digo Pues esta es mi marca Esta es la que me gusta usar a mí Pero pues cada quien tiene su gusto Hay gente que le gusta Usar cosas caras A mí no tanto Porque pues No es algo que es como mi pasión en la vida Que digo Ok Quiero hacer esto para siempre Entonces digo ¿Para qué voy a gastar tanto? Hay gente que Que le pone 60, 70 dólares A un producto O a un producto Pero Yo No Porque pues no Hay gente que le encanta Y lo hace bien Yo lo hago más o menos Por eso digo ¿Para qué gasto tanto? So Ahí Confía en mi mamá Yes Confía en mí So este solo es como para Sí Para tu base So Aquí es donde empieza lo interesante Donde Le puedo dar miedo a mi mamá Porque pues yo le pongo mucho Voy a tratar de no ponerle tanto a ella Porque yo sé que no le gusta tanto So voy a ponerle solo puntitos Como yo la vi en la tarde Ponerle puntitos aquí A ver así Yo no sé cómo hacerlo O sea si se ríen de a mí ¿Por qué ahí lo estoy haciendo mal? Sorry Cada quien tiene siento que su método No thanks very much No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí dice que 18-13 mocha. Me insulto. Ahí está. Ahí le echamos poquita. Dale papo. Listo. Voy a echarle un poquito más. Papo. Voy a hacerle así un suave. Está como roto. Liquid matte lipstick ELF. ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Para acá? Y ahora lo voy a tratar de desumir con... Todavía lo voy a echar más. No lo voy a echar más. Todavía lo voy a... Lo que es que no nos echa tanta cosa, ¿verdad? Voy a... Voy a... Blend... 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 Es para que le dé como definicionar a la boca. Mira. ¿Mira? ¿Qué tal? Miren. Ok. Ahora lo último, último. Esto lo tuve que haber hecho antes, pero se me olvidó. Y... Ya voy a hacer una nueva nariz a mi madre. Y no que ocupa una, pero vamos a... Ya que estamos aquí... ¿Really? Ajá. Ahí va. Ahí está. ¡Mami, es muy bonito! Sorry. ¿Puedes verla? Sí, sí va. Vamos a verla. ¿Qué tal? Uy, pues... ¿Está extraño o qué? Yo no sé hacerlo muy bien. No, no, está un poquito. Pues no sé. Ella me está haciendo, así que... ¿Qué tal? También. ¿Le puedo poner un poquito de concealer? ¿Le pongo de estilo? No, no se nota tanto en cambio. Ok. Yo lo noto de lejos, vean. Ya. El impacto. Voy a poner un poco de esto. Ajá. Le echo un último para todo. Para cerrar el look en una manera. Mira. Ajá. ¿Qué tal? Nos vamos. So, voy a acabar el look. Ah, creo que hice todo. Ah, no sé por nada. Solo... Muy natural. No me gusta tanto el brillo. Si no le pondría... ¿Quieres brillo o no? O sin brillo. Tú hazme lo que me tienes que hacer. Voy a tratar de hacer una línea. A ver, sí, sí. Una línea de brillo. Espero que no haya arreglado el ojo porque está muy bonito. A ver, abre el ojo. No se nota tanto. Ahí está el brillo, pero... Sí, ¿verdad? Está cute. Miren cómo me... A ver. ¿No prende la línea, chicas? No, porque no se oye, hijo. Oh. De parla. Ajá. Vamos a hacer la lita. Nunca la he podido hacer de los dos lados yo, pero vamos a ver si a mi madre le queda. Ah, no, estamos bien. Ah, ahorita ya me lo captamos. Ah, ok. Creo que está quedando. A ver. Es bien, bien. A mí me gusta muy light. No me gusta muy gato. Pero bueno. Tú hazme como tú quieras. Y va a hacerle... Para que se vea. Para que se vea la lita. Uy. A mí me gusta. Me gusta ser bella. Ah, no soy buena a esto. Creo que es un salto. Estamos practicando. Ah, en francés. Y en francés? En francés? ¿Cómo vos apelás? Y tú dirías, je m'appelle Lili. Je m'appelle Lili. Está. Perfecto. Y luego dirías, a ver. Ah, yo creo que hay que dar la lita. ¿Qué tal? Mi alita. Mi alita. ¿Verdad que se ve bien? Ni... Ah, es una media alita. Es como una... Es que a mí no me gusta muy... Muy grande, vaya. Ahora sí, ya. Está perfecto. Ya prometí demasiado. Vamos a cerrar el look. ¿Dónde está mi... Telefón? Mi muchacha. Es mi favorita. Es mi favorita porque... ¿Qué muchacha? Ella es mi cerradora de mi look. ¿Qué me encanta? Hace calor. Ella está frescando un poquito, la verdad. Sí que sí. Sí. Y... No me encuentro. ¿Qué cosa, hija? Es mi... Es mi guy. Es mi... Es mi... Me gusta cómo huele, me gusta cómo me hace sentir, entonces, eso es lo que importa. ¿Qué tal? Ok. A cerrar los ojos, Nani, y ya se va a cerrar el look. Está bueno. ¿Qué tal? Al cerrarse... Oh, está bien bonita. Me gusta. Sí se te ve bien en ti. Es que no es igual cómo se ve ahí. No es igual cómo se ve ahí. Cómo se ve ahí, cómo se ve en ti. Se te ve bien a ti. Ok. Cerramos los ojos y cerramos el look. Ese es el nuevo moto. Vas, vas, vas. Oh, listo. ¿Verdad? Pues miren. Así quedó el look. Así quedó el look. Nada más falta el peinado, porque ya ven que yo no me peino. A ver, solo la puedes dejar ir y ya, a ver cómo puedes esto hacer. ¿Cuándo lo dejas ir? Sí, cuando lo dejas ir hasta... Hasta se hace el look solo. Me está... Se hace el look solo. Ya me está creciendo el cabello, me lo estoy dejando porque me da mucha calor. Pues así. Así quedó este make-up que me hizo mi hija Emily. Uy, te ves tan bonito. ¡Qué bonita! Y pues... ¡Gemelas! Ojalá que puedan ver este video, porque no es fácil que ella y yo estemos así juntas. Ya. Y más que ella me haya querido hacer este... Este maquillaje, este look, este... Muy natural, muy light. Sí, porque yo veo que hay mucha gente que se echa muchas cosas y se ven muy bonitas. Pero hay gente que se le... que le va a su personalidad. Ya. Y yo siento, pues, que no... No soy yo, pues. Ya. Entonces... Pero de todas maneras, ella me quería hacerle gokey, pero algo bien, bien bajito, que no esté tan... Tan... Ya me está dando calor. Que no esté tan fuerte. Y como yo veo que ella se echa también, este... Se echa muchas cosas, pero no así muy... Entonces le digo algo así ligerito, sí. Y pues miren, así quedó. A mí me gusta. Miren. Me gusta este look en ti. Ojalá que... Sí. Déjenme apagar la luz, a ver si se ve diferente. Sí. También. A las dos maneras, sí. Como les digo, ella está güerita y yo no, yo estoy plenita, deja prender la luz. ¡Ay! Sí. Y pues así está. Aquí no se le veía tanto su color, pero ella es muy güerita. Y pues yo no. Cuando yo, cuando era chiquita, en la calle me decían que sí, yo la cuidaba. Le digo, pues sí, yo la cuido. Pero... Pensaban que yo era su babysitter, su nanny, vaya. Y pues no. Yo tenía el pelo bien oscuro, bien oscuro y la cara bien clarita. Ahorita ya estoy quemada, pero yo tenía la piel blanca. Y me decían que si yo la cuidaba, pues sí, sí la cuido, porque es mi hija. Y yo decía, no es su hija. Yo pensé que usted la cuidaba, pues sí la cuido, pero es mi hija. No. Entonces, bueno, se parece a su papá, entonces... Yeah. Pero también me parezco a mi mamá. Ahorita que la estaba pintando, se me hace muy parecida a ti. Sí. Se parece mucho a mí, miren. Y tengo su nariz de mi papá, entonces, por eso. Ajá. Sí, a ver, de lado. Somos... Bueno, ojalá que les haya gustado este video. Póngale like. Póngale like. Suscríbanse al... Este, luego Emily va a hacer otras cosas para nuestro canal. Y, pues, ya les estaremos informando más cosas de jóvenes, con niños. Nuestro príncipe de la casa. Y, pues, muchas gracias si viven este video. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, que tenga bonito domingo. Y, pues, muchas gracias. 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 Gracias.